Hola amigos, gracias por verme. Como podéis ver, hoy os traigo algo especial. Como podéis ver, hoy os traigo algo especial. En este caso, en diciembre, a draw en Twitter, I want a mystery box from Xiaomi that has been sent and I received it today. Como podéis ver, hoy os traigo algo especial. En esta ocasión se trata de una mystery box de Xiaomi que gané en un sorteo de Twitter en diciembre y me ha llegado hoy. Así que vamos a proceder ahora a abrirla y os enseño lo que hay dentro. Friends, I'm going to open it and I'm going to show you what's inside. Thank you for your time. Gracias por vuestro tiempo y espero que os guste mi vídeo. I hope you like my videos and go on helping me grow and having more followers. Os agradezco vuestro tiempo, que os gusten mis vídeos y que me ayudéis a conseguir más seguidores. Vale. En esta ocasión tenemos muñequitos. Una referencia al día de hoy. El logo de mí en negro. Me encanta. Una pasada. Me encanta. As you can see, we have figures. We have the day of today. We have the logo of me in black. I love it. And we have here the first Me True Wireless Earphones 2 Pro. Como primera cosa que vemos, tenemos los Me True Wireless Earphones 2 Pro. Es decir, son unos cascos estilo a los de Apple, que funcionan muy bien. En negro, una pasada. As you can see, they are black. They are in design nearly to the same as Apple. They do work very well and are wonderful. The second thing that is inside is the Redmi Watch 2 Lite. La segunda cosa que tenemos dentro es el Redmi Watch 2 Lite. Que, como podéis ver, es un reloj bastante nuevo. Es un reloj multifunción. Funciona muy bien. Vale. As you can see, it's a smart watch. It works very well and is very cheap for all the things that it brings. Ok. And the last, but not least. Lo último, pero no lo último. Tenemos el super cepillo eléctrico de Xiaomi. En este caso, Mi Smart Electric Toothproof T500. And in this case, we have the Mi Smart Electric Toothproof T500. It also works very well and connects very well to the smartphone so that you have a control of how you clean your teeth. Funciona muy bien y se conecta muy bien a la aplicación del móvil para que tengas un seguimiento de lo bien que te cepillas los dientes. Vale. I hope you like my videos and still go on with me. Muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que os gusten mis videos y que sigáis conmigo mucho tiempo. Gracias. Thank you very much for your time. A ver.